Es un super Saturday en la Premier League porque a las seis y media se dan cita en el centro de Londres, Chelsea y Arsenal. Derby capitalino en el que participa el Arsenal de Mikel Arteta, muy pendiente del estado físico de Bukayo Saka, que no pudo participar en el enfrentamiento contra el City justo antes del parón de selecciones y también preocupados en casa Gunner por ese tobillo de William Saliba que le ha traído alguna que otra molestia en los últimos días. Son dos hombres fundamentales para ganar a cualquiera, incluido a un Chelsea que últimamente está reconciliándose con el gol, pero que está en la parte baja de la clasificación. Mauricio Pochettino tiene una pila de bajas, pero recupera a malo gusto tras sanción y eso le ayudará a recomponer una defensa que tiene el reto de defender a Gabriel de Sus y a Martinelli, que probablemente vuelva a la titularidad tras su papel fundamental en ese gol de la victoria frente al City en ese triunfo 1-0 del Emirates. Así que un derbi siempre difícil para el Arsenal independientemente de la situación de los Blues. El año pasado resuelto de manera muy ajustada, seguro que nos trae emociones fuertes a Dazón.